China y Rusia afianzan sus lazos, tras la visita que realiza el presidente de Rusia al gigante asiático. Luego de ser operado con éxito el primer ministro de Eslovaquia Robert Fico, se conocen detalles de la motivación del atento que tiene en vilo la existencia del mandatario eslovaco. El Kremlin condena el atento contra Fico y le desea una pronta recuperación. Ministerio de la Defensa de Rusia da a conocer nuevo informe sobre la destrucción de maquinaria occidental. Zelensky, desde Kharkiv, la situación es extremadamente difícil aunque controlada en general. Las fuerzas de misiles estratégicos de Rusia reciben nuevos sistemas. Las tropas rusas se acercan a Liptsi. El presidente de la Duma, Ucrania está arrastrando a Estados Unidos y Europa a una gran guerra. Esto y mucho más en este nuevo segmento informativo para hoy, los invitamos a que se queden hasta el final del video y gracias por estar con nosotros. Continuamos con el desarrollo de toda la información. Hola saludo cordial, creemos que una de las noticias con mayor relevancia de las últimas horas, tiene que ver con la llegada del presidente ruso al gigante asiático. El presidente de Rusia y su homólogo chino Xi Jinping tuvieron su encuentro formal, en una reunión que se lleva a cabo este jueves en Pekín. El mandatario ruso fue recibido por la comitiva presidencial china en la plaza de Tianmen, cerca del gran salón del pueblo de Pekín, donde se llevaran a cabo las negociaciones entre Rusia y China. Se trataría del primer viaje largo de Vladimir Putin después de ser reelegido como presidente para un nuevo periodo en el Kremlin. Durante la visita de Putin, ambos líderes abordarán en detalle toda la gama de cuestiones sobre asociación integral y cooperación estratégica, identificarán las direcciones claves para un ulterior desarrollo de la cooperación práctica ruso-china, intercambiarán puntos de vista sobre las cuestiones internacionales más relevantes y finalmente firmarán una declaración conjunta y una serie de documentos bilaterales. Pero escuchen bien, porque muchos se aventuran a sacar sus propias hipótesis sobre lo que hay detrás de la visita de Putin a China. Algunos expertos militares apuntan a que este encuentro entre dos líderes de potencias mundiales no es casualidad. Se afirma que esta reunión puede tener factores que pueden desencadenar repercusiones para los países occidentales, se reúnen dos de las piezas fundamentales del nuevo ajedrez geopolítico que discutirán temas de lo público, lo comercial, y la cooperación estratégica, y la unión de las fuerzas en el que actualmente, ambas naciones se enfrentan a un enemigo en común que es Occidente. Además de que tras bambalina se habla que un punto importante que se va a tratar en esta reunión, por ejemplo este el acercamiento de una nueva guerra, mundo multipolar, y cómo enfrentar los desafíos que implica la imposición de un nuevo orden a nivel global. Para destacar en esta visita de Putin, es el gran despliegue de seguridad para la llegada del líder del Kremlin. Por otro lado sigue siendo crítico el estado de salud del primer ministro eslovaco Robert Fico, que sufrió un atentado en las últimas horas, según el último parte médico que se conoce, el estado de salud del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, herido este miércoles en un atentado con arma de fuego. Sigue siendo grave, informan medios locales, añadiendo que los médicos intentan estabilizarlo. Mientras tanto, el ministro del interior del país, Matus Utagestok, anunció que la policía trabaja con una sola versión, intento de asesinato por motivación política. Por su parte, el ministro de defensa, Robert Kalanak, afirmó que el atentado contra el primer ministro frustró los prolongados esfuerzos de Eslovaquia por ser un país democrático. Fico fue tiroteado este miércoles al salir de una reunión del gabinete en la ciudad de Kandlova. Cuando se acercó a la multitud un hombre le disparó varias veces, hiriéndolo en el pecho y el abdomen. El jefe de gobierno fue trasladado a un hospital de la ciudad de Vanskavistrika en helicóptero y fue operado con éxito. El agresor fue detenido por la policía en el lugar de los hechos. Se trata de Jurak Sintula. Un escritor de 71 años oriundo de la ciudad de Levice. Sintula, que es miembro de la Asociación Eslovaca de Escritores, justificó su acción alegando estar en desacuerdo con la política del gobierno de Fico. El Kremlin condenó el jueves el atentado contra el primer ministro eslovaco, Robert Fico, y le deseó una pronta recuperación tras recibir un disparo a la salida de una reunión gubernamental. Naturalmente, condenamos este atentado en los términos más enérgicos posibles, declaró a Izvestia el portavoz del Kremlin, Mitri Peskov, informa Reuters. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, está estabilizado pero muy grave. Después de haber sido intervenido durante cinco horas de las heridas de balas que sufrió el miércoles en un intento de asesinato, según informó este jueves el hospital donde está ingresado, recoge F. El paciente tenía numerosas heridas de bala, que deben regenerarse. En este momento su estado está estabilizado, pero realmente es muy grave, dijo informó Miriam Lapunicova, la directora del hospital de la localidad de Vanskavistrica, donde está hospitalizado, según recoge el diario de Nick N. Avanzamos con más información y nos trasladamos hacia Rusas señoras y señores, a medida que las fuerzas rusas avanzan en diferentes direcciones del frente. Aparecen cada vez más imágenes que muestran la debilidad de las armas de Ucrania y de las suministradas por Occidente. Desde el comienzo del conflicto ucraniano, las fuerzas armadas de Rusia han destruido cientos de tanques y aviones, así como miles de otras armas, utilizados por las tropas de Kiev, informó este jueves el Ministerio de Defensa ruso. En total, han sido destruidos 600 aviones, 274 helicópteros, 24.111 vehículos aéreos no tripulados, 521 sistemas de misiles antiaéreos, 1.603 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.300 lanzacohetes múltiples, 9.607 unidades de artillería de campaña y morteros y 21.753 unidades de vehículos militares especiales. Reza un comunicado de defensa. A medida que las fuerzas rusas avanzan en diferentes direcciones del frente, aparecen cada vez más imágenes que muestran la debilidad de las armas de Ucrania y de las suministradas por los aliados occidentales. Por ejemplo, los militares rusos destruyeron recientemente otro tanque M1A1 Abrams de fabricación estadounidense, así como el primero bus Melara O-56, de fabricación italiana. Zelensky, desde Kharkiv, la situación es extremadamente difícil aunque controlada en general. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, viajó este jueves a la ciudad de Kharkiv en medio de una violenta ofensiva rusa en el norte de la región, informa Reuters. Zelensky dijo en Telegram que mantuvo una reunión con los militares y describió la situación como extremadamente difícil aunque controlada en general. Las fuerzas de misiles estratégicos de Rusia reciben nuevos sistemas. El comandante de las fuerzas de misiles estratégicos de Rusia dijo que las capacidades de combate de las unidades se están fortaleciendo debido a la puesta en marcha de nuevos sistemas de misiles. Según informa la agencia estatal de noticias TAS que cita a Sergei Karakay, según Reuters. Última hora de Rusia, las tropas rusas se acercan a Liptsi. Las fuerzas rusas se acercan al pueblo de L.Y.P.T.Y. en la región ucraniana de Kharkiv, donde Rusia ha desatado por sorpresa una ofensiva desde el pasado 10 de mayo. Según una última hora de la agencia rusa RIA que cita a un funcionario ruso y que replica Reuters. El ejército ruso han iniciado los trabajos para tomar el control de la localidad, según las mismas fuentes. El presidente de la Duma, Ucrania está arrastrando a Estados Unidos y Europa a una gran guerra. El presidente de la Duma estatal rusa, Vyacheslav Bolodin, afirmó este jueves que Ucrania estaba arrastrando a Estados Unidos y Europa a una gran guerra, y que los líderes occidentales debían evitar una gran catástrofe mundial, adelanta Reuters en una información de última hora. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Vico, herido de gravedad el miércoles en un atentado con arma de fuego, predijo hace un mes que sería objeto de un intento de asesinato. Los políticos del gobierno son obscenamente increpados en las calles y es solo cuestión de tiempo que esta frustración, tan intensamente profundizada por, los medios de comunicación, de Nick N, SME o Actuality, se convierta en el asesinato de un destacado político del gobierno. Y no exagero ni un milímetro, afirmó Tico el 10 de abril en un video publicado en sus redes sociales.